¡Qué fuego tan ardiente! Irradia tu lindo cuerpo Pareces una diosa ¡Desaste el Olimpo! Me magnetizas enormemente Mi mente se convulsiona Y quiero tenerte conmigo Juntos, muy juntos, haciendo el amor Mas de pronto me doy cuenta Que eres apenas una nena Me quedo de esa forma tan tentativa Y ni tú sabes el porqué Si quieres conocer el amor Si quieres ser feliz junto a mí Si quieres tener un nombre Yo me seré ese Me sentiría feliz No tengas miedo, nena Me tienes tan atado a ti No te dejaré nunca Ven, ven, seamos felices Más de pronto me doy cuenta Que eres apenas una nena Que hago de esa forma tan tentativa Y ni tú sabes el porqué Más de pronto me doy cuenta Más de pronto me doy cuenta Más de pronto me doy cuenta Que eres apenas una nena Que hago de esa forma tan tentativa Más de pronto me doy cuenta Tener un nombre, yo de ser ese me sentiría feliz No tengas miedo, nena, me tienes tan atado a ti No te dejaré nunca, ven, ven, seamos felices No te dejaré nunca, ven, seamos felices